Gracias, presidenta. Toduca de Lerdo, a 31 de agosto de 2023. Diputada maestra María Luisa Mendoza Mondragón, presidenta de la Diputación Permanente de la 61ª Legislatura del Estado de México presente. En alcance a mi similar, número SGG 145-2023, de fecha 29 de los corrientes, por instrucciones del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México, y con el propósito de cumplir la obligación que establece la fracción 18ª del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito comunicar a usted muy atentamente que la entrega del documento denominado Sexto Informe de Resultados, así como los anexos correspondientes, mediante los cuales el titular del Ejecutivo da cuenta del Estado que guarda la Administración Pública Estatal, será presentada ante esta soberanía el lunes 4 de septiembre del año en curso, a las 9 horas y no a las 9.30 horas, como se había informado, por lo que me pongo a sus órdenes para coordinar las acciones pertinentes. Sin otro particular, le reitero las muestras de mi consideración distinguida atentamente al secretario general de Gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa. Es cuanto, presidente. La presidencia...